Muy buenos días para todos los oyentes de El Dorado Radio, pues les cuento a todos los cundinamarqueses y bogotanos que vuelve a Expo Cundinamarca. Y es que la reactivación continúa en nuestro departamento, una gran noticia para empezar la mañana. Y es que Cundinamarca sigue en pie con la reactivación económica, hay oyentes muy importantes. Hola, ¿se escuchó? ¿Qué? Que vuelve a Expo Cundinamarca. Súbale, deje escuchar la noticia. Pueden acercarse y pueden ir a Briseño para ser parte de Expo Cundinamarca. Don Manuel, vuelve a Expo Cundinamarca. Si escuchó mi clarabella, vuelve a Expo Cundinamarca. ¿Sí sabe, Carlos? ¿Qué jefe? Vuelve a Expo Cundinamarca. Eso es puro chifre. Es cierto, regresa a Expo Cundinamarca del 2 al 5 de diciembre en Briseño 18. Los esperamos para que volvamos a encontrarnos.